Al recibir la noticia que ya te habías hecho hermano Te habías dejado los vicios que te habías hecho cristiano A tus padres les dio gusto al ver lo que habías cambiado A Dios tus padres pedían que no te pasara nada Donde quiera echabas pleito te gustaba la tomada Andando con tus amigos ya no te importaba nada Anduviste en muchas partes sin saber tu vocación Un día te llevó el destino a Monterrey, Nuevo León De ahí te fuiste al mujer que ya convertido en pastor Felicia no es tu nombre pero te llaman pastor De joven fuiste borracho, barrandero y jugador Hoy tu vida la dedicas para servir al señor Cuando llegaste al bulquerque creo que volviste a nacer Porque eres otra persona nadie lo podríamos creer Creo que Dios te puso pruebas pa' que se acordaran de él Anduviste en muchas partes sin saber tu vocación Un día te llevó el destino a Monterrey, Nuevo León De ahí te fuiste al mujer que ya convertido en pastor Música Música Gracias por ver el video.